Vamos a ver, ¿cómo le explicarías tú los problemas de ecuación a alguien si se lo tuvieras que explicar? ¿Qué harías tú? Yo lo que haría sería hacerlo al revés, inventarme yo un problema y explicarle a esa persona cómo invento un problema, por ejemplo me invento esto y el número que quiero buscar es este o sea que yo quiero una ecuación esto es verdad, 15 entre 3 es 5 menos 1 es 4 yo quiero que me dé una ecuación así ¿cómo expresaría eso en un enunciado? pues, si a un número ¿qué le hago yo al número? lo divido entre 3 ¿cómo? ¿cómo? si un número lo divido entre 3 o también podría decir si a la tercera parte de un número le resto 1 da 4 y ahora le damos la vuelta si a un número lo divido entre 3 y le resto 1 da, es el igual, 4 y ahora ¿cómo resolvería tú esa ecuación? ¿cuál es el mínimo con múltiplo? 3, ¿no? entonces yo te digo lo que hago yo pongo el 1 aquí sí o sí el mínimo con múltiplo es 3, ¿no? ¿y ahora qué pongo? muy bien ¿y ahora qué hago con el menos 3? efectivamente me da el número que yo había pensado desde el principio 15 entonces que está bien venga un poquito más complicado ¿borro? ahora voy a hacer un problema que tenga la solución 18 por ejemplo puedo hacer 18 menos 6 menos 6 18 menos 4 partido 2 eso da 7 y también puedo hacer que también me da 7 entonces puedo sacar que la ecuación es x menos 4 partido 2 es igual a x partido 3 más 1 ¿y cómo expresaría eso? en un enunciado venga número le resto 4 le resto 4 y lo divido entre 2 y lo divido entre 2 2 da la tercera parte de ese número más 1 más 1 si es un número le resto 4 y lo divido entre 2 da igual a la tercera parte del número más 1 venga y ahora ¿cómo resuelvo esta ecuación? yo pongo un 1 aquí ¿cuál es el mínimo común múltiplo? 6 6 muy bien ¿y ahora qué pongo? 3 menos 12 igual a 2 más yo te diría que aquí no lo hicieras de cabeza ¿vale? aquí pones esto y luego lo haces porque te puedes equivocar si te lo ponen detrás y es un menos delante transpongo término el 2x pasa restando y el 2c sumando y me queda efectivamente como ya he previsto que x vale 18 este es un tipo de problema ¿vale? ahora vamos a hacer edades ¿sabes? ¿sabes? Gracias.